No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero gastar Quiero tocar la vida a la dormida y que la pide con amor en mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero gastar Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Porque yo no quiero trabajar, no quiero hablar, no quiero hablar Y en la casa tenía que ir a estudiar, que me sonaba como color de mi amor Porque yo no quiero trabajar, no quiero hablar, no quiero hablar Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor Y en la casa tenía la luz tan vieja, que me sonaba como color de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Así! ¡Sue la bonita! ¡Sue la bonita! ¡Sue la bonita! ¡Sue la bonita! ¡Lo pensaba que íbamos a unir! ¡Estos son los espectaculares! ¡Vaya! Llegó la banda que toca todo el día le gusta la bebida y no quiere descansar ya vamos todos, vamos a vivir la vida hasta no hay despedida, así vamos a comenzar porque la gente ya se pone caliente y todo el mundo no para de tomar con ese ritmo que se pone de moda la gente es una coda y no para de cantar ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Lo que pasa es que la gente está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha y ya no puede parar! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! ¡Está borracha! Salte del barrio y ven con los muchachos Sigue saltando, no pares de bailar Seca el termino y ponte una vida Que con los Jorge a todos nos vamos a reventar Y si nos vamos, nos vamos acostumbrando Que de la puerta nadie nos va a sacar No sé qué pasa, la gente está gritando Y con los ojos no nos vamos a reventar Que está borracha, está borracha Lo que pasa es que la gente está borracha Está borracha, está borracha Está borracha, está borracha